El 25 de julio vamos a hacer entrega del mobiliario, de los bienes inmuebles que pertenecen al Instituto Electoral de COVID. La oficina hoy se cierra, la oficina del Comité Municipal Electoral, hoy el 25 de julio se cierra esta institución. Nuestra actividad primaria básica ya estuvo el día 1 de julio y se concluyó el día 4 de julio con la sesión de cómputo. Eso fue nuestro trabajo básico. Nosotros, usted me hizo una entrevista donde agradecí a los partidos políticos, a la ciudadanía en general que fueron funcionarios de casilla, que nos votaron, a mis compañeros de comité, le agradecí. ¿Por qué? Porque ya terminó. Esto es parte del trabajo del instituto, somos un comité municipal electoral temporal, entonces hoy concluye una fase más. Hicimos nuestra labor acompañada por los representantes del partido político y la ciudadanía en general se percató, se dieron cuenta de que esto fue un trabajo leal, honesto, basado en la transparencia.